Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Me llamo Ramón Briones, soy originario de Villahermosa, Tabasco Soy artista plástico, he egresado del Centro de Estudios de Investigación de las Bellas Artes En la Universidad de Villahermosa, en la carrera de técnico productor cultural con especialidad en artes plásticas Desde que crecí tengo más de 15 años sobreviviendo del arte Tengo mi taller de galería en el centro de la ciudad, en la calle Marcio Susana, en la Universidad de Villahermosa, Tabasco Mi trayectoria, como lo decía, manejo la tendencia abstracta, hago las cosas furtigas, pero más lo abstracto Hago exposiciones en mi taller, regularmente pertenezco a un grupo que se llama Círculo XXI Somos cinco pintores, nos dedicamos a promocionar y difundir nuestra copia de obra, sin apoyo institucional Hemos salido por todo el sureste, parte del centro del país Este año acabamos de inaugurar, nos volvemos a juntar después de tres años Que nos poníamos juntos, nos volvimos a juntar y hace un mes inauguramos una exposición que se llama Cinco en Movimiento En la galería del Instituto Juárez de la Universidad Juárez de Tabasco La próxima semana exponemos en la UPCHE, que es otra universidad, en el municipio de Carna, Tabasco Inauguramos el 7 de noviembre, el próximo viernes, este viernes Inauguramos ahí en la UPCHE, nos invitaron a la celebración de la fundación de la universidad Vamos a exponer ahí Nuestro sentido en la plástica va más a la promoción de difusión, no es tanto a la venta Digo, si se vende es ganancia, pero nos interesa más que la gente conozca nuestro trabajo, pretendemos entrar a las universidades, a las prepas Ya exposimos en los mercados de Villahermosa, a un público que no es convencional, que no llega a las galerías Esa exposición fue mi padre, se llamaba Mercados de Villahermosa, hicimos una encuesta de que rama de las artes te gusta más a la gente Entonces veías a la señora que viene con el sol diciendo, a mi me gusta leer, a otro que dice, a mi me gusta la música A raíz de eso ya se han llevado eventos a los mercados de Villahermosa, conciertos de música clásica, lecturas de poesía, todo eso Sí, llegar a públicos no convencionales, la gente que no va a las galerías En el caso de los mercados se abren a las 5 de la mañana y están todo el día ahí, entonces no tienen tiempo ir a la galería Si no van a la galería, pues que la galería vaya a ellos, igual en algunos bares, que también es un público que no va a las galerías Todo eso, llegar a otros públicos Aparte de ser artista plástico, igual doy clases de pintura, en mi taller doy a niños y adultos Y trabajo para un centro educativo también en la área de artes clases, tengo encargado de dar clases a niños Es bastante difícil porque para empezar el arte no es una necesidad primaria, sí Entonces, algunos lo ven como una inversión y otros lo ven como un lujo Creo que los que lo ven como inversión es un buen punto de vista porque los pintores, como vamos haciendo trayectoria, vamos cortizándonos más Sí es difícil, por eso digo yo sobrevivir, no es difícil vivir Cierta gente tiene el poder adquisitivo, porque la mayoría de la gente en este país, primero sus necesidades primordiales No casa, vestido conmigo, entonces sí es difícil, es bastante difícil Y más cuando haces una cosa que no lo entienden, un arte abstracto O sea, si pintas una manzana, pues sí, la gente dice, bueno, sirve para decorar Pero cuando haces otras cosas es más difícil Pero no me arrepiento, tengo, desde que salí de la escuela, viendo eso, puedo rentar un espacio en el centro Soy uno de los pintores privilegiados, pero tengo un espacio en el centro de la ciudad, lo que se llama el centro histórico Entonces ahí está mi taller, mi taller galería, que también sirve de hospedaje a los amigos, a todos Es un espacio que todo el mundo conoce Sí se puede, lo principal es ser honesto con uno mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a exponer, digo, si el cuadro me gusta a mí, se expone Si no, no, yo no pinto para que la gente me compre, pinto para expresar lo que siento Yo pinto lo que siento, porque si pintara otra cosa me mentiría a mí mismo Entonces a la gente joven digo que sí se puede vivir, hay que tenerle mucho amor a la pintura, al arte sobre todo Y sí, hay que ser honesto, ¿no? Hay que ser honesto con el trabajo, tener ética, hacerlo todo bien, ¿no? Estarse preparando constantemente, todo eso Pues mandar un saludo a todos los artistas chapanecos Me gusta mucho su estado y un gusto estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!